Bueno, estamos con Ricardo Dazo, acá en la inauguración del Expo Tracto 2022 en Lurín. ¿Qué tal Ricardo? Bienvenido a Mundo Tuerca. A Mundo Tuerca. Mira, estoy leyendo mi diario. Qué bueno. Contento de estar acá, contento de apoyar a Jorge, a la exhibición. Espectacular la prueba de la camioneta, increíble, la fotón, cómo hemos saltado la rampa. Increíble la camioneta, cómo ha pasado, ni se siente. Pero bueno, un poco de show, un poco de mover a la gente y que vea lo bonito que es el deporte que tenemos. ¿Qué tal la experiencia en camiones? Buenaza, buenaza. No, ha sido un lindo día. Y creo que esto ayuda también, tanto tiempo encerrado, tantos años hemos estado con la pandemia, ahora que empieza a moverse el mundo de nuevo. Es verdad, has estado... Perdón, pero esperando, esperando públicamente. ¿A qué? A la prueba de manejo. A la prueba de manejo, Nancy Díaz en La Chutana, ya no se lo pierdan. Este año se cumple. No, es que estaba mal con mi brazo, fue desde el agarro muscular dos años en terapia. Una moto y la moto hace como... Bueno, y hablando de adrenalina, ¿ya te vi inscrito en Camino del Inca? Sí, ya vamos a Camino del Inca, voy con Lili, nuevamente con ella copiloto, y vamos a tratar de pasar a una categoría superior para poder intentar ser el piloto más viejo en ganar la carrera de Camino del Inca. ¿Qué categoría vas? Tu mismo integral, de todas maneras. Ah, ¿con otro vehículo? Con un auto, sí. Sí, de todas maneras, tenemos dos alternativas, estamos barajando cualquiera de las dos, pero de todas maneras es la de la marca, ¿no? Son 50 ediciones de Camino del Inca, este año es muy importante como también para Mundo Tuerca, 20 años transmitiendo los Caminos del Inca por Radio Evasión. Y 40 años corriendo, cumple ese año. Imagínate, nos hemos apuntado todo de gran trayectoria. Bueno, pues entonces son ya 100 inscritos, ¿no? 98 creo que había hasta ayer, y creo que ya hay un tope, no sé cuántos más van a ampliarlo. La expectativa es increíble. Muy buena la actitud del club de abrir, de sirve para el club, y sirve también para que veas que ya se empezó a mover el deporte, y creo que esta marea que viene con la fuerza que traemos todos nosotros no nos va a parar nadie, así que la autoridad es que se pongan ordenaditas para que todo esto fluya y el deporte no se pare, ¿no? Camino del Inca, ¿y qué otras competencias? De todas maneras, unas tres carreras antes, igual, yo como instructor, porro, con mis dos autos que tengo en el equipo, que he estado alquilando para las prácticas del año pasado, voy a seguir alquilándolo, voy a seguir trabajando con mis alumnos, en algunas sirees navegantes y otras tengo que ir manejando también, ¿no? Para los que deseen tomar cursos de manejo en provincia, o acá en Lima también, ¿dónde te pueden ubicar? Bueno, en las redes sociales también, en Ricardo Dazo Reis, pero si no, más fácil mi celular, en 989-225-848, me escriben y ahí le contesto al toque. ¿Tú crees cuántos vehículos pueden caber en un camino del Inca? ¿Quién sería el tope? Mira, la intención de la directiva es no cerrar las puertas a nadie, pero también tiene que haber un toque, porque si no es imposible técnicamente cerrar las carreteras, a dos días, o sea, que vas a correr a Yacucho-Cusco dos días, porque lo van a ver. No, y también dirás para que lleguen, para que no lleguen tan tarde las noches. Por eso, pues, a eso me refería demasiado, y yo creo que más de 120 es imposible, que ya sería un récord, ¿no? Pero yo creo que más de 120 es imposible, por más que se quiera, bueno, ya, que se pongan moscas los que están quedando fuera, ¿no? Claro, claro que sí. Hay varios. Fue un placer siempre conversar contigo, Ricardo. No, el placer es mío y felizmente por los cinco años en la televisión, y espero que sea mucho más. Gracias. De todo corazón. Un abrazo para todos. Cuídense.